Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrevista aquí en SoitChile.cl. En esta ocasión vamos a conversar con Florencia Gep. Ella es la directora regional de Fundación Superación Pobreza. Y vamos a hablar sobre Servicio País. ¿Cómo estás, Florencia? Hola, Francisca. Muy bien. Muchas gracias por invitarme a este espacio de conversación. Oye, primero que todo, para ponernos en contexto, cuéntanos qué es Servicio País. ¿Qué hacen ustedes? Bueno, te cuento que Servicio País es un programa de la Fundación para la Superación de la Pobreza que invita a jóvenes profesionales a trabajar y vivir en los contextos más aislados y vulnerables del país. Nosotros estamos funcionando hace 25 años. En todo el territorio nacional estamos actualmente en las 16 regiones, en 100 comunas, principalmente rurales, trabajando con estos jóvenes profesionales que este año son aproximadamente 260 en estas comunas más aisladas de Chile. Generalmente siempre son 250 o una cosa así. Exactamente. Somos, en estos 25 años, hemos pasado unos 6.500 profesionales de Servicio País por años. El Servicio País dura un año. Yo soy ex Servicio País, por eso lo digo en primera persona. Somos una red bien bonita. Y cada año tenemos entre 200 y 300 personas. Y para el próximo año, 2021, tenemos cupos para 200 profesionales. Ya, perfecto. ¿Por qué menos? Un poco menos porque vamos a hacer continuidad a algunos profesionales. En este contexto de pandemia hemos tenido que adaptar varias estrategias, así que vamos a tener 200, pero que no cambia tanto a otros años. Ya, de hecho, eso te iba a preguntar. ¿Por qué lo vienen haciendo hace 25 años? Este año no fue la excepción y ha sido bastante complejo. ¿Cómo fue la experiencia con pandemia de por medio? Bueno, fue todo un desafío como para casi todos nosotros. El tener que adaptarnos. Nuestro trabajo es bien territorial. Se centra en el vínculo con las personas, en el trabajo comunitario, estar ahí en el terreno. Y claramente tuvimos que cambiar la estrategia este año cuando en marzo empezó todo y no podíamos llegar a los territorios de la forma en que lo estábamos haciendo. Entonces, una vez que ya tuvimos más información, siempre cumpliendo todas las normas sanitarias, fuimos encontrando estrategias de participación en este modo semi-virtual, pero con nuestros profesionales en el territorio, para poder cumplir con nuestras líneas de trabajo principales que no han cambiado mucho. La forma quizás de hacer nuestro trabajo sí ha cambiado, porque hemos tenido que adaptarnos y hacer cosas distintas. Pero el fondo, que está siempre de la mano de los municipios, del fortalecimiento de las comunidades o del apoyo a la gestión de redes, no ha cambiado. Y por eso este año también nuestra campaña tiene un foco en profesionales con coraje, porque claramente necesitamos un perfil que tenga la flexibilidad, la valentía y el compromiso de estar en un territorio desconocido por un año trabajando en estas condiciones que van cambiando un poquito también según el COVID. Oye, como decías, igual, lo van a hacer el próximo año, y la gente que quiera participar, ¿dónde puede postular? ¿Hasta cuándo puede postular? La campaña de este año también se redujo un poquito, va a ser desde el 2 de noviembre hasta el 15 de noviembre, son dos semanas intensivas para estar postulando, pueden postular jóvenes de diversas carreras, los únicos requisitos son tener un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres, tener la disposición de irse al territorio, porque la idea también del programa es descentralizar capacidad y poder llegar a profesionales donde generalmente no llegan, y tener el coraje de estar también en un año que va a ser medio movido también en estos territorios trabajando. Las carreras, y trato de enfatizar siempre eso, son súper diversas, nosotros tenemos desde actores, arquitectas, ingenieras, psicólogos, sociólogas, de todo, por lo tanto no se limiten en la postulación a como, pucha, mi carrera no es muy social, no es de, no. La idea del programa es precisamente contratar profesionales jóvenes y nosotros los acompañamos con temas formativos para esas carreras que de repente no tienen tanto desarrollo social a través de diplomados, acompañamientos técnicos, etcétera, y así quedan formados en intervención social también. Y me imagino que tienen que ser jóvenes por eso que decías que tienen que tener la disponibilidad de irse a otro lugar, capaz que no tengan familia formada todavía y todo eso. Claro, nuestro foco principal es trabajar con jóvenes profesionales en sus primeros años de experiencia laboral, por lo mismo se van un año entero a vivir de repente a zonas súper aisladas y tenemos todo este componente formativo que esperamos que después siga creciendo y de hecho muchos profesionales se quedan viviendo en el territorio o al menos ser positivo para nosotros como programa. Igual me comentabas recién lo de las carreras súper variadas y mencionaste actores. ¿Ellos, por ejemplo, qué hacen? Mirá, nosotros cuando entramos a un territorio podemos trabajar diversas problemáticas, eso es algo muy bonito del programa, ya que estamos a nivel nacional, no tenemos un modelo que podamos aplicar de la misma forma en Riurtado Coquimbo como en Petorca, Valparaíso o en Aysén. Siempre vamos a trabajar en torno a las problemáticas que surjan del territorio. Entonces, como también trabajamos con otros actores, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, de repente hay temáticas que están netamente asociadas a temas patrimoniales, culturales, y ahí los actores y las actrices tienen un rol fundamental en temas de fortalecimiento a las organizaciones comunitarias, de activación de algunas temáticas culturales, salvaguarda patrimonial, etcétera. Entonces, es una carrera muy útil en lo social, en temas de activación y fortalecimiento. Perfecto. Bueno, ya me comentabas, quería saber un poco eso de que alguien podría irse de donde vive, y otra de mis preguntas es, ¿quiénes participan de esto se les paga, es un año completo, y eso? Sí, es pagado, es un trabajo, es un trabajo que a veces se confunde con voluntariado, me han preguntado varias veces si este es... Por eso. Pero no, si bien tiene el espíritu del voluntariado porque tiene condiciones bien especiales de alejamiento, de imposición, también el trabajo muchas veces fuera de los horarios tradicionales laborales, como cuando se juntan las organizaciones muchas veces después del trabajo, por lo tanto estar trabajando el fin de semana, etcétera, pero todo eso se va coordinando y efectivamente es un contrato de un año que es pagado. La fundación además te facilita un seguro de salud y un diplomado y las condiciones básicas esas para trabajar. Por lo tanto se asemeja más a... o sea, es un trabajo formal. Un trabajo, claro. Aproveitando tu condición de directora regional, cuéntanos un poco qué se ha hecho en Valparaíso, en la región de Valparaíso. Súper. Te cuento que acá en la región actualmente estamos en seis comunas. Estamos en Petorca, Cabildo, La Ligua, Santa María, Yayay y San Antonio. No podríamos estar en las 38 comunas, por lo tanto tenemos que focalizar aquellas comunas que, según nuestros propios criterios y ranking, presentan las condiciones para un trabajo óptimo desde la fundación y así vamos cambiando también de territorio. El próximo año esperamos estar en otras comunas, pero en cada lugar nos proyectamos con un trabajo de aproximadamente cuatro o ocho años. Entonces cuando un profesional servicio de país va a un territorio está un solo año, pero puede que haya habido otro servicio de país antes y seguramente vendrán otros... Para continuar el trabajo. Claro. Se van pasando la aposta. Y aquí en la región, en los territorios, bueno, nosotros trabajamos principalmente temas de desastres socioambientales, ese es nuestro foco regional, porque nuestra región de Valparaíso concentra la mayor cantidad de desastres socioambientales en el país. De hecho, como hay una cifra por ahí, que la mitad de los desastres socioambientales ocurren en Valparaíso. Y de todo tipo, desde los que son nacionales, como los terremotos, hasta la escasez hídrica, los incendios, la contaminación ambiental, etc. Entonces, por ejemplo, en el norte trabajamos mucho temas de escasez hídrica, por ejemplo en la provincia de Petorca, y ahí un trabajo siempre de la mano del municipio, con las comunidades y con otros actores que sean importantes para la resolución de esas problemáticas y finalmente el desarrollo local inclusivo de esos territorios. Y ahí entonces vamos definiendo con cada comunidad qué trabajo vamos a hacer con ellos, qué trabajo a ellos y a ellas les importa desarrollar. Y otro ejemplo que te podría dar es en el sur, que también me gusta relevarlo harto, de repente nuestra región es bien grande y se nos olvida lo diversa que es en los distintos lados, y en San Antonio, que estamos allá, estamos trabajando temas de campamentos, y ha sido muy importante también trabajar ahí porque la región de Valparaíso también es la región que concentra mayor número de campamentos en Chile. Por lo tanto es una problemática muy importante y en San Antonio creció, bueno en la región y en el país creció el número, en San Antonio en particular mucho después del estallido social en octubre, y ahora con la pandemia también. Entonces es algo que tenemos que saber trabajar interinstitucionalmente y poder responder a las problemáticas porque por ejemplo en los campamentos donde nosotros estamos trabajando ahora, más allá de la vivienda, del habitar digno, están las problemáticas que la pandemia ha incrementado, como la educación de los niños, el acceso a los servicios básicos, etc. Y ahí estamos tratando de trabajar con las jefas de los campamentos, que son todas mujeres, para poder resolver algunas problemáticas, sobre todo con los niños y niñas que son los más afectados finalmente. Recién me hablabas de municipio, las jefas de campamento, están los civiles también, las personas que van a trabajar, pero también leí que por ahí juegan un papel importante los privados. ¿Ellos qué hacen? Mira, sobre todo este año, para dar ejemplos actuales, se ha activado mucho el trabajo de los distintos sectores, y en eso los privados han jugado un rol fundamental en las donaciones, por ejemplo. Por ejemplo, en el mismo San Antonio nos han aportado con varias cajas de alimentos, también hemos abierto donaciones para poder, por ejemplo, comprar tablets para los niños que puedan seguir el colegio, o en Petorca hemos abierto también donaciones para hacer una minga del agua, que son problemáticas que, claro, desde el sector público, es urgente meterse a solucionar, desde la sociedad civil también, pero los privados también tienen ahí una responsabilidad con el territorio para poder resolver la problemática. Entonces esa minga del agua también está llamando a los privados a que puedan donar dinero y poder solucionar, aunque sea en un sector, la problemática del agua. Y finalmente, como para tener una mirada más global, porque tú me comentabas que este es un programa de la Fundación, ¿qué otras cosas hace la Fundación? Mira, la Fundación en estos 25 años ha tenido varios aprendizajes, varios caminos, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el programa de servicio país se dedica netamente a la intervención, a la ejecución, a estar en terreno, siempre con los profesionales trabajando, que se complementa con voluntarios, prácticas, etcétera, pero tenemos toda otra área que es propuestas país, que es el área de aprendizaje, que le digo yo, o el área de investigación. Entonces desde propuestas país se desarrollan tesis, se hacen investigaciones, se hacen levantamientos de aprendizaje, por ejemplo, de las intervenciones donde nosotros hemos estado varios años y hemos visto frutos, entonces vamos a hacer un levantamiento de aprendizaje para después poder compartirlos con otros territorios. Hacemos documentales, de hecho se hizo, este año lanzamos uno de Petorca, que precisamente fue un levantamiento de aprendizaje después de haber estado muchos años trabajando en la comuna y de haber logrado cambios importantes con la comunidad. Se hizo un documental, después lo pueden buscar, es muy bonito. Y esta área entonces nos permite aprender y también proponer, porque de repente también nuestro país que es tan largo, se nos olvida como la realidad territorial que viven las comunidades más rurales, más aisladas, entonces como nosotros tenemos esa posibilidad de estar en los sectores más aislados, podemos levantar aprendizajes de ahí y proponer después finalmente para la política pública, y ahí tenemos varias propuestas, varios documentos, textos que sirven para conocer un poquito más de nuestro país. Muchas gracias Florencia por esta conversación, y por ahí quizás alguien de los que nos está escuchando se anima. Sí, ojalá, y atrévanse a esto que de repente suena un poco lejano, un poco bien distinto, pero están bienvenidas y bienvenidos todos desde sus distintas profesiones e intereses. Gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima entrevista. Muchas gracias Francisca, que estés muy bien.